Con la entrega de uniformes escolares, la construcción del Tejabán para la Guardia Tradicional y la oficina de enlace indígena en la Loma de Bacum, se cumplen con las promesas de campaña del nuevo gobierno de Sonora, el cual se ha preocupado por el bienestar de los pueblos indígenas. Así lo declaró Moisés Gómez Reina, secretario de Economía del Estado. Vengo con mucho gusto a traer a esta comunidad los uniformes escolares que ha realizado el gobierno del Estado para todos los niños de educación preescolar, primaria y secundaria. Particularmente a esta comunidad en donde iniciamos la primera entrega de un programa que concluirá el 7 de agosto, para que respetuoso de sus usos y costumbres, pedimos autorización para entregar a todos los niños su uniforme escolar. Quiero aprovechar la oportunidad de mi calidad de secretario de Economía, con orígenes en esta localidad, que me permitan apoyar todos sus esfuerzos productivos y el desarrollo y bienestar de todos ustedes. Por su parte, el gobernador de la Guardia Tradicional de la Loma de Bacum, Marcial Bacacegua Flores, agradeció el cumplimiento de las promesas de quien encabeza ahora el gobierno estatal y la visita de los funcionarios estatales y municipales. Nos es muy gratos recibirlos, sobre todo en momentos como estos. Cuando se hacen realidad las promesas que se hacen en campaña, por lo tanto, sean ustedes bienvenidos. Y enhorabuena, esperamos que nuestros niños reciban estos uniformes en apoyo y beneficio de la economía familiar. Para finalizar el evento, Rosalía Benítez Audeves, presidenta municipal de Bacum, agradeció el apoyo del gobierno del estado en la construcción del Tejabán de la Guardia Tradicional Yaqui y la Oficina de Asuntos Indígenas que dirige Fidelia Suárez Méndez, aprovechando la presencia del secretario de Economía para agilizar los trámites de la construcción de una nave de la empresa ACOSA que generará 500 empleos directos para la comunidad vacunense y, por supuesto, comunidades yaquis. Para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. Noticias Megavisión